Hola, bueno pues todo comienza con un tratamiento de aceite de coco. Este aceite yo lo compré en Walmart y lo que hago es primero darme un masaje cuero cabelludo. Esto va a hacer que la sangre fluya hacia esta parte de tu cuerpo y entonces los nutrientes vayan hacia tu cabello. El masaje dura como 20 o 30 minutos. Una vez hecho esto lo que vamos a hacer es seccionar el cabello y cuando tengamos pequeñas secciones lo vamos como que desenredar con los dedos. Y obviamente nuestros dedos pues van a tener este aceite de coco para que resbale bien y el producto así pueda penetrar mejor. Ya hemos terminado, el cabello va a parecer que está todo mojado. Y bueno, yo antes tenía el cabello muy muy maltratado por extracciones, toleraciones y la cepadora y todo eso. Entonces al principio me lo dejaba toda la noche. Ahora me lo dejo un par de horas nada más. Pero si tú quieres dejártelo toda la noche nada más, ponte en una gorrita de plástico y duérmete. Si no, nada más espera el tiempo necesario. Una vez que ya pasó el tiempo, te metes a bañar y bueno, yo utilizo este champú y acondicionador de 3M. Cuando salgo de bañarme, no me pongo como el turbante con la toalla en la cabeza. Más bien lo seco con esta que es una playera vieja. A mí, en lo personal, siento que la textura de la toalla hace que te salga un poco de frizz. Entonces, la playera como que disminuye esto y además lo hago de manera muy clave. Y nada más es para como evitar el exceso de agua que cae en las puntas. Después lo desenredo con un peino de dientes anchos. Para evitar el frizz, pongo ya sea una crema para peinar, esta es de natura. O también puede ser uno como este, que es como crema para peinar, pero en spray, en versión de spray. O este que a mí me gusta mucho y es de Reption, especial para rizzo. Me aseguro de poner muy poquita cantidad y de distribuirla muy bien en mis manos para que no quede muy pesado el cabello por tanto producto. Es por eso que de los 3 que te enseñé, solo escojo 1. La mayoría del producto me lo pongo en las puntas y hago como este movimiento ascendente para que se creen los rizos. Y bueno, para serte sincera, yo no uso la secadora diario. Realmente no la he usado como en 2 meses, salgo así a la calle para que mi cabello se seque con el aire. Pero si es necesario que te lo seques, te recomiendo una secadora que traiga un difusor especial para rizzo. Y si no, pues puedes hacer lo que yo y salir así a la calle toda mojada. Y bueno, pues te queda algo más o menos así. Te espero en el siguiente video. Besos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!